Tonella, Maya, la saludamos. Muchas gracias por este contacto. Buenos días, Maya. Buenos días. Un gusto saludarte. Muchas gracias, doctora. Bueno, en primera instancia, conocer detalles de lo que proponía esta nueva ley que ha sido vetada y la situación actual en cuanto a los aumentos que tienen los jubilados. ¿Cuál era la principal diferencia al respecto? Bueno, esta ley que fue sancionada la 27.756 la semana pasada por el Senado proponía lo siguiente, o disponía lo siguiente. En principio, que se abone el 8,2% que, recuerden, se debía a los jubilados por la recomposición salarial que se hizo en abril del IPC. A ver, recordemos, en el mes de enero, la inflación que fue del 20,5%, cuando se reforma la movilidad en abril por el decreto 1234, por el mes del IPC, que es el índice de precios al consumidor, solo se abona el 12,5%, por lo cual se debe el 8,2% desde enero. Esto lo disponía esta normativa, además, incrementar una vez al año por medio de otro índice que es el RIFTE, que es el índice que fija la composición salarial de los haberes en el año calendario. Esta variación era importante que se incorpore, que lo fija esta normativa, y además, el pago de las sentencias firmes, que debe realizarse en seis meses, y también la garantía del haber mínimo, que no debe ser inferior a lo que impone el INDEC o a las mediciones del INDEC, por el 1,09. Este 1,09 hace referencia a que siempre los jubilados cobran con un rezago de dos meses debido a las publicaciones de los índices salariales. Y además, la devolución a las provincias que no han transferido sus cajas previsionales, que esto ya estaba, digamos, había una sentencia de la Corte Suprema con respecto a este parámetro. O sea, esto es lo que disponía la ley 27.756. Fue vetada por el decreto 782. Este decreto veta la ley, fue publicado ayer por el boletín oficial, y bueno, en este momento vuelve esta normativa a la Cámara de Diputados para que pueda ser sancionada con los dos tercios de la Cámara, luego al Senado, que también necesitamos los dos tercios para que se convierta en ley. Es una normativa, digamos, ventajosa para los jubilados, dado que debían percibir estos incrementos y esta nueva movilidad. Pero bueno, ante el veto presidencial, estamos en esta coyuntura que esperemos que lo que va de este mes ya pueda ser ley. Secretaria, ¿cómo está? Buen día, Antón, y la la saluda. Buen día. Le consulto sobre esta afirmación que hacía el presidente Javier Milei sobre que las jubilaciones en términos reales estaban 5% por encima de las que estaban en noviembre. Digo, es real también y hay que decirlo, que la mayoría de los jubilados en nuestro país cobran la mínima, o sea, más del 50%, ¿no? O sea, cuando él hace y da estos números, se está refiriendo, no seguramente a la totalidad. Digo, ¿de dónde saca ese porcentaje del 5%? En realidad, el porcentaje del 5% que dice el presidente que se han incrementado las jubilaciones son para los ABEs de medio alto, pero no... A ver, los jubilados en nuestro país, 5 millones cobran el ABE mínimo, 5 millones de jubilados y pensionados. El total de jubilados son 8 millones, ¿sí? Aproximadamente, haciendo números redondos. Por lo tanto, más del 50% está cobrando un ABE que hoy, actualmente, con el incremento que va a haber en septiembre, va a ser de 304 mil pesos con el bono de 70 mil que se anunció ayer también que se va a pagar. Pero el ABE mínimo son 234 mil pesos. Acá, el problema de las jubilaciones y pensiones con ABEs mínimos es que perciben este bono que debería haber sido, digamos, actualizado, indexado también por IPC. Y hoy este bono sería de 122 mil pesos. Pero este bono se mantuvo estático desde marzo de este año, con lo cual los ABEs mínimos no han sufrido mucha diferencia. Por ejemplo, la diferencia entre agosto y septiembre de incremento son 12 mil pesos. O sea, que si la inflación se supone que va a la baja, entonces va a llegar un momento que los jubilados no van a percibir ningún incremento. Es decir, se tiene únicamente este índice como índice de actualización de las prestaciones previsionales. Entonces, eso también es muy importante destacar. Agregado a esto, el jubilado también tiene el gasto de los medicamentos. Medicamentos que hoy, por una resolución del PAN y del 22 de agosto, también, digamos, se han visto perjudicados por todo este, digamos, medidas, que son medidas sistemáticas, tal como hay denuncias hoy, contra no solo el director ejecutivo de ANSET, sino también contra el presidente de la República, como un programa sistemático de maltrato a la BGS. Y, bueno, eso es lo que estamos viendo. Ustedes saben que la variable de ajuste de este nuevo sistema son los jubilados y las pensionadas, en su totalidad. Entonces, esto es lo que queremos. Bueno, por esta ley se busca mejorar esta situación. Secretaria, ¿cuánto estiman que en la provincia cobran la mínima de los jubilados? En la provincia, aproximadamente, hay, le digo un número muy aproximado, 40.000 jubilados y pensionadas en toda la provincia. No estamos hablando solo de empleados públicos, ¿no? Sí, sí. No, todos aquellos que están percibiendo una prestación previsional. También tenemos las pensiones no contributivas, las pensiones universales por el adulto mayor. Todos aquellos jubilados y pensionados de regímenes generales, pero de la actividad privada, por ejemplo. Y de estos 40.000 y aproximadamente más de 20.000, casi 30, cobran el haber mínimo. Porque, en general, a ver, el sistema previsional, el gran problema que tiene, parte desde cero, parte desde el cálculo del haber inicial. Si el cálculo del haber inicial se reforma, bueno, hoy las jubilaciones tendrían otro tipo de monumento a la hora de percibir su haber. O sea que, por ejemplo, la Corte se ha expedido en infinidad de fallos, históricamente, la actualización de las jubilaciones y de las pensiones. Que bien lo fijan en la Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales. El haber previsional es un haber que es sustitutivo. Es, o sea, sustitutivo del haber que yo percibía como activo. Cuestión que ha sido vulnerada. Obviamente que judicialmente se otorga, pero ANSE tampoco paga la sentencia firme. Entonces, es como que, digamos, estamos en un ciclo que no se termina de solucionar. Secretaria, ¿qué opinión tiene al respecto de que esto atenta con el equilibrio fiscal del país y de las arcas nacionales? Digo, generar un aumento y mirar un poco a la situación jubilatoria. Cuando nace el incremento por, digamos, la devolución, por ejemplo, del 8,2%, nosotros hicimos, los abogados previsionalistas, un cálculo aproximado, en estos 5 millones, este incremento sería, si se paga el 8,2%, del 16.137 pesos. A esto yo le tengo que pagar 5 millones de jubilados, con un retroactivo de 72.251.000 pesos. Por supuesto que, bueno, yo soy una persona común, no tengo noción de los gastos, pero si veíamos una nota de lo que va gastando la CIDE, el gasto reservado, hay una nota muy interesante que dice que ya gastó el 80%, el 100% destinado. Que son 80.000 millones, que es el mismo monto que necesitamos para pagarle estos 5 millones de jubilados, ese 8,2% que se debe. O sea, que esto demuestra que el equilibrio fiscal no está vulnerado, porque si hay dinero para pagar este monumento, que lo estoy diciendo de la CIDE, bueno, bien lo habría para pagar esto que se le debe del 8,2% de enero a los jubilados que perciben la mínima. Secretaría esta que salió del Congreso, ¿era la mejor modificación que se le podía hacer a la fórmula de movilidad jubilatoria? A su entender, digo, si miramos para atrás, tampoco la de Alberto Fernández, la del expresidente, era favorable, que ajustaba, digamos, para cada 3 meses, tampoco era favorable para los jubilados. Da la sensación que, si bien hay una búsqueda, sin duda, que sea la mejor movilidad o la mejor fórmula para calcular, esta que había salido por lo menos, ¿le parecía que podía beneficiar más a los jubilados y jubiladas? En realidad, no me parece que sea la mejor, sí, les voy a ser muy sincera, a mí me gusta el sistema suizo de cálculo de movilidad, que es un sistema que juega con los dos índices, el IPC y el FIFTE, que es muy aconsejable para nuestro país, que tiene una economía inestable, el IPC, el índice de precios al consumidor y salarios. Entonces, usted tiene todos los índices todos los meses y dice, a ver, ¿cuál es mayor, el IPC o el FIFTE? Bueno, aplico el mayor de estos dos, pero mensualmente, no una vez al año. ¿Sí? Mensualmente, ¿por qué? Porque si no vulneramos el carácter sustitutivo del área previsional, del área del jubilado, y que mantenga la misma calidad de vida que cuando estaba como activo. Por eso tiene ese carácter sustitutivo. Entonces, suponga que los salarios aumentan el 10% y el IPC es del 7%. Bueno, debo aplicar el FIFTE, el salarial, porque aparte es lo que yo tendría que haber cobrado si estaba como activo. O sea, es una sustitución. Para mí debería ser mensualmente, deberían aplicarse los dos índices, pero en forma mensual, y esto es como que vamos parchando las leyes de movilidad, ¿no? Es como que vamos parchando y nunca llegamos a una ley de movilidad que sea, digamos, perdurable en el tiempo. Y se va parchando con bonos, porque como no alcanza, bueno, le pagamos un bono que no forma parte del AVER y que cuando cobren el aguinaldo no lo van a tener en cuenta para la liquidación. Y hoy el bono es el 27% del AVER de un jubilado que cobra la mínima. O sea, es muchísimo y que en diciembre también se van a ver perjudicados porque esto no va a formar parte del cálculo del aguinaldo, por ejemplo. ¿Se están tomando medidas legales al respecto? Porque entiendo que la jubilación mínima está llegando a 300 mil pesos. ¿Cuánto está la canasta básica? Digo, también eso es un análisis a tener en cuenta. ¿Se toman medidas legales, denuncias, amparos? ¿Alguna perspectiva legal que pueda, no sé, generar algún cambio al respecto? ¿O todo tiene que ser a través, por ejemplo, del Congreso de la Nación, doctora? No, no, sí se puede presentar amparos en contra del veto. De hecho, hay unos resonantes que se ha publicitado que la denuncia de la doctora, no recuerdo en este momento el nombre, de Lara San Juan. Y más precisamente, ella no solo hace referencia al veto presidencial, sino también a lo que es el tema de los medicamentos de PAMA. Y hace referencia, no solo denuncia al presidente de la Nación, sino también al director ejecutivo de PAMA. ¿Por qué? Porque los argumentos son, que me parecen totalmente adecuados, esta persecución y este maltrato a la vejez, y además, no es cierto, también expresa el riesgo de vida de cada uno de ellos al no permitirle acceder a todos los medicamentos que hasta el momento lo tenían cubierto. Dice textualmente como que es una política de maltrato al adulto mayor. Si ustedes lo ven, desde hace ocho meses, les vuelvo a repetir, venimos sistemáticamente ajustando a los jubilados, y se ajusta a los jubilados, que es el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Entonces, y además, bueno, el otro día hemos vivido también algo que es muy doloroso, que es la represión, una manifestación que hicieron los jubilados y las pensionadas. Entonces, yo creo que es importante, bueno, quienes, cualquiera puede denunciar, ¿no? Cualquiera que se sienta perjudicada. Tiene que haber, eso sí, tiene que probar un perjuicio, ¿no es cierto?, a su economía, a su vida, y el riesgo también que coge por estas medidas que se están tomando desde el Ejecutivo Nacional. Secretaria Cortito, le pregunto ya para despedirla, estamos hablando con Sandra Bani, Secretaria de Gestión Previsional de la provincia. Trayéndola aquí a la provincia, ¿qué medidas, si es que se están pensando, para paliar esta situación? Sabemos que en el caso de La Rioja, muchas personas que trabajan en la administración pública no se están queriendo jubilar, de hecho, hay una intimación de parte del gobierno provincial, porque lo que van a cobrar con las jubilaciones, y por muchos ítems que no están, que no son remunerativos, digo, en el recibo de sueldo, cobran, la verdad, muy por debajo incluso de la mínima. ¿Qué medidas se pueden hacer para paliar esta situación y si es que las están pensando? Bueno, nosotros le pagamos a todos los empleados públicos que acceden a su beneficio jubilatorio, un adicional jubilatorio provincial, esa es la denominación, que equivale a un monto de 75 mil pesos que se abran a todos los meses, y además aquellas personas que, si bien es cierto, recursos humanos de la provincia los está intimando, ha comenzado con aquellas personas que tienen de 70 años o más, dado que en la administración pública hay algunos sectores que son muy añosos. Pero, bueno, nosotros hacemos, acá tengo, por ejemplo, de lo que va del año, van iniciando 1.098 personas en su trámite jubilatorio, de los cuales 786 de los inicios son espontáneos, no son aquellos que han sido notificados, porque notificados recién han sido 400 personas que se han notificado, que son las más añosas. Le hacemos el cálculo del haber previsional para que ellos sepan lo que van a percibir cuando estén jubilados, y además el cálculo agregándoles que adicional. Y, bueno, en virtud de eso, por supuesto que se ve la situación en particular de cada uno, y se pueden comenzar los trámites. De todas formas, les repito, se están notificando a las personas que tienen más de 70 años, tenemos gente hasta la de 90 años, que están en la administración pública, por supuesto, o que no cumpliendo funciones por cuestiones propias de su edad. Pero es importante que siempre hagan una simulación del haber jubilado para que ellos estén tranquilos y agregado a lo que es este adicional que se paga mensualmente desde la provincia. Secretaria Sandra Bani, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Que tenga buen día. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por escucharme, la amabilidad de haberme convocado, y, bueno, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Hasta luego.